Niña, sentirás un piquetito Nena, debes probar B12, es esencial Tienes a los 12 en tu sistema, y el suerte de tu novio que es un problema Y con B12 podrás brillar, sin tu camiseta te voy a constar B12 es una banda de lo mejor, no has visto tantos chichos a tu alrededor Los vegetales saludables son, pero con B12 tienes mi canción Oh nena, debes probar B12, soy B1 te doy diversión Aquí me tienes, yo soy B2, soy B3 lindo como ves Soy B4 soy todo un trato, soy B5 ven echar un brinco Soy B6 dime como ves, soy B7 soy un cohete Yo soy 8, yo soy un biscocho Señores, soy breve y leve Yo soy 10 de gran exquisites Yo soy 11, todo un acabose Yo soy 12 y somos 12 Nena, debes probar B12, es esencial Gia Para mí, Gia, 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 Parker, Stis, no, Fijo Abraham, Boris, Abraham, Alta y Constantine Nena, debes probar B12, hay que ir de los B12 Bordo, mi hermano, japonés, mi hermana murió Soy genial, soy cantar, mi dos, adoro ser transexual Mis padres se divorcian, hipoglicémicos Soy su yo, yo dormilo, y juntos somos B12 Nena, debes probar B12, es esencial Nena, debes probar B12, no hay nada igual